Preguntas con las que comienza la temporada radiofónica y el curso político. ¿Es Carlos Puigdemont un nuevo Houdini, un genio del escapismo, un genio del mal? ¿Cómo pudo recorrer tres pisos de particulares en su periplo desquiciado en Barcelona y luego largarse sin que lo detuvieran las fuerzas de seguridad? ¿Qué complicidades tuvo Carlos Puigdemont? Otras preguntas, quizás incluso más dolorosas. ¿Cómo puede un socialista manchego, asturiano o andaluz celebrar el privilegio fiscal de Cataluña? Pues miren, para que nadie en el PSOE tenga la tentación siquiera de preguntárselo, Pedro Sánchez ha convocado el Congreso de la Intimidación, que se celebrará en noviembre. ¿Ha adelantado el Congreso para reforzar su liderazgo o no, su autoridad? Una cita para renovar las estructuras regionales del partido. Esto es para silenciar cualquier foco de disidencia, porque lo normal es que esa disidencia aflore con toda su fuerza. Un socialista añejo como Josep Borrell, no un antisanchista, fue ministro de Sánchez de Josep Borrell, pero claro, hace años escribió un libro luminoso para desmontar los mitos del nacionalismo catalán, y uno de sus capítulos más certeros es el que se refería al mito del expolio fiscal. Es uno de los, bueno, es uno de los mitos más indelebles del nacionalismo catalán, aquello de que con el dinero de los esforzados catalanes se pagan los caprichos de los vagos del sur. El libro se titula Los cuentos y las cuentas de la independencia. Yo ahora le ofrezco un consejo editorial, Josep Borrell, humildemente, para una secuela, titulada Los cuentos y las cuentas del falso federalismo. Porque en este país sí que hay un cupo, sí que hay un concierto, y es el que el Partido Popular tiene con los millonarios de este país. Y el ejemplo más claro, como le decía, es en este caso, es Madrid. Por tanto, financiación singular, bilateralidad, solidaridad entre los territorios como bandera y desarrollo de los estatutos de AMIA. Por tanto, solidaridad entre territorio. Bueno, esto decía hoy una socialista, digamos que más actualizada, que Josep Borrell. Una esforzada esterpeña, bueno, esforzada. La portada de Ferraz en esta declaración en realidad adolece de una pereza que parece que ni siquiera haya regresado de vacaciones. O sea que la amenaza para la igualdad de los españoles es que Madrid haga uso de la autonomía fiscal que tiene cualquier comunidad del régimen común y baje los impuestos o lo suba o haga lo que pueda hacer con ellos en función de su autonomía. Y no que Cataluña vaya a recaudar todos los impuestos para luego negociar con el gobierno una llamada cuota de solidaridad. Como si el resto de España fuera, no sé, un país subdesarrollado que merezca la limosna de los esforzados catalanes. Como si la financiación autonómica fuera la hucha del domo y no la justa distribución de los recursos de un país. Estos son los cuentos. Ahora las cuentas. Madrid tiene una contribución neta al sistema de 7.500 millones. Cataluña de unos 2.000. Y Baleares de unos 1.000 millones. El resto de las comunidades autónomas reciben más de lo que ingresan. Bueno, esto es la progresividad, ¿no? Esto es tan sencillo como que si Cataluña recibe más recursos o limita su solidaridad, aporta menos. Y el resto de las comunidades reciben menos para sus servicios públicos. Como dice Borrell, con ese acuerdo se asume post-mortem el relato del Prusés y un cambio de paradigma en el sistema de financiación. ¿Esto pone fin al Prusés? Bueno, de hecho, si esto lo hubiera asumido Mariano Rajoy en aquel infausto día de 2012 en que Artur Mas fue a visitarlo para plantearle el chantaje, es muy probable que el Prusés no hubiera comenzado siquiera. Pero Rajoy, y antes Zapatero, y cualquiera en sus cabales, incluidos todos los socialistas, convenían en que la igualdad de los españoles era un precio excesivo. Hoy ya ven, como dice Josep Borrell, es un salto hacia la soberanía fiscal de Cataluña. Seguimos haciendo cambios estructurales del modelo de Estado en función de las coyunturas electorales. Traducido, esto nos responde más que a la necesidad de Pedro Sánchez. Bienvenidos a la brújula si se incorporan a la sintonía de Onda Cero. A esta hora ya prescindimos de las salutaciones. Ya a las siete de la tarde, a las seis en Canarias, cuando comenzaba este programa, les hablábamos de la nueva temporada, nos felicitamos, bueno, siempre nos felicitamos de que sigan ahí ustedes con su habitual paciencia al otro lado del transistor, de la aplicación, del ordenador, del dispositivo domótico que sea, de cualquier tecnología capaz de reproducir nuestras voces. Y respecto a las novedades, pues miren, no vamos a tener la descortesía de hacerles perder el tiempo. Si se quedan ustedes, pues las irán descubriendo. Las hay, yo creo que son muy interesantes. Así comienza la nueva temporada radiofónica y así comienza el nuevo curso político, con el debate sobre la igualdad de los españoles y la financiación singular de Cataluña, que el gobierno no quiere llamar ni concierto ni cupo. ¿Cómo se le puede llamar al acuerdo por el que una comunidad recauda todos los impuestos y luego negocia de manera bilateral con el gobierno de la nación? ¿Con qué cuota aporta la caja común? Pues yo tengo una humilde aportación. Si no lo quieren llamar concierto, que lo llamen recital, que igual es hasta más preciso. Ya saben que no son sinónimos, ¿eh? Recital es un buen término, por cuanto le da mucha mayor importancia al solista que al conjunto. Bien, el recital está provocando los primeros conatos de disidencia en el PSOE, al menos de cierta rebelión o de cierto hastío. Es que no es fácil tampoco seguirle la pista o seguirle el ritmo a Pedro Sánchez en sus virajes. También está produciendo una fuga demoscópica apreciable en cualquiera de las encuestas que se publican estos días. Se entiende que los españoles no están demasiado contentos con el hecho de que la financiación de sus servicios públicos y de su modelo de Estado la decida en asamblea un partido independentista. ¿Qué es lo que ha ocurrido este verano? Hoy se publican varias encuestas. Todas reflejan que se ensancha la distancia del Partido Popular y el PSOE. Apuntan otras claves, ¿eh? Todo lo que deja de perder el PSOE en realidad es porque desangra a Sumar, hasta dejarlo anémico. O sea que sería imposible la reedición del nuevo pacto de coalición. Dicen, bueno, es que el suelo del PSOE, ¡ay! permanece rocoso. No, hombre. Lo que pasa es que está haciendo una transfusión de votos de su socio Sumar, que lo está dejando escuálido en el 6%, lo sitúan en algunas encuestas, ¿eh? Sumar esa plataforma electoral de la que iba a ser la próxima presidenta de España, Yolanda Díaz. También merece un análisis todo lo que Albise está robándole a Vox. Ya son 400.000 votos, ¿eh? Los que van de la formación de Santiago Abascal a este Albise Pérez. Hoy, para analizar la actualidad política, del arranque del curso político, ha estado en más de uno con Carlos El Sina, el presidente del Partido Popular. Alberto Núñez, hijo, ha hablado, claro, de la conjura de los varones populares contra el concierto económico en Cataluña. El independentismo fiscal que se ha formalizado para elegir al señor Illa, pues es simplemente un cupo, un cupo separatista que prosigue y ahonda en el relato independentista del proceso. Bueno, han conseguido, desde fuera del gobierno, los independentistas, lo que pretendían dentro del gobierno de la Generalitat, que es, pues, el cupo separatista. Oiga, pero fijo, persigue un partido con 11 presidentes autonómicos. Eso significa que hay una colusión de intereses evidente, pero también a veces hay una colisión de intereses, ¿eh? Y, sobre todo, la tentación de tratar de resolver los asuntos particulares de sus comunidades mediante una negociación con el Estado. Miren, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene una deuda importantísima con el Fondo de Liquidez Autonómica. Hombre, no sería descabellado pensar que Carlos Mazón estuviera de acuerdo en que el Estado condonara una parte de la deuda, aunque la principal privilegiada por esa medida fuera otra vez Cataluña, ¿no? De ahí que sea muy pertinente también preguntarle a Alberto Núñez, hijo, como ha hecho Alcina, cuál es la cohesión interna del PP respecto de la financiación autonómica. Oiga, esto no es una secta, pero esto se lo dejamos al Partido Socialista. Yo no soy un caudillo. Aquí el único caudillo en España es el señor Sánchez. El caudillo en su partido. No. Yo he sido presidente autonómico y, por tanto, sé de qué va esto. El señor Sánchez, no. El señor Sánchez se cree que el objetivo es permanecer en Moncloa. ¿Y cuál es el coste? Es que fuere. ¿Aprobar leyes inconstitucionales? Da igual. ¿Atentar contra el Estado de Derecho? Da igual. ¿Criticar al Tribunal Supremo? Da igual. ¿Meter una cailla en juez porque me viene a hacer unas preguntas sobre qué ocurre en la Moncloa? Da igual. Bueno, y luego está el gran asunto, que es el gran asunto, no nacional, sino continental, que es la inmigración. Oiga, es que no se puede entrar de forma irregular en un país. Es que usted en determinados países, si no lleva avisado, no va a entrar. Pues eso son deportaciones individualizadas, en las que se examina cada caso. Las deportaciones... La ley que está en vigor, se examina cada caso. Que se llaman retornos... Pero deportaciones masivas... ...o expulsiones, se hace siempre de forma individualizada. ¿Y entonces masivos, cómo se hacen deportaciones masivas? Pues será la suma de muchos individuos. Da lugar a muchos, y se puede considerar masivos. Es que este es el gran asunto, ¿eh? Es el gran asunto del comercio de curso político. Bueno, en realidad es el gran asunto de este tiempo político. Miren sobre lo de la inmigración. Ya los partidos de Estado, también de izquierda, han ido asumiendo que hay un abismo entre el discurso oficial y la percepción social, y que urge ocuparse de él. Fue Olaf Scholz, canciller socialdemócrata, el que rompió el tabú de hablar de deportaciones masivas. Mucho antes de que Sánchez asumiera la necesidad de la expulsión de ilegales, que es otra de las grandes novedades que ha traído este verano. Quizás Olaf Scholz sabía lo que estaba ocurriendo en Alemania y las corrientes subterráneas que han terminado emergiendo como un geyser en las elecciones de ayer. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de la extrema derecha gana unas elecciones en Alemania, que tiene una enorme carga simbólica, pero también política, también material y también de futuro. La FD es un partido tan radical que fue expulsado por George Jameloni de su grupo en el Europarlamento. Es la expresión de un descontento que recorre cada convocatoria electoral de las democracias occidentales, porque tan dañino es el populismo desenfrenado en el tema de la inmigración, como la pura ingenuidad, porque tras los segundos siempre termina llegando lo primero. Y ahora que hablamos de solidaridad interterritorial y de la debida atención que merecen las regiones españolas y del debido apoyo, hay una con sólidas razones para considerarse lejana, no solo geográficamente, de los centros de poder y de los discursos oficiales. Hablamos de Canarias, que considera que la situación es ya insoportable, tanto que va a acudir a los tribunales y que ya considera que los menores que no acompañados que lleguen a las islas son responsabilidad del Estado. Canarias amenaza con llevar al gobierno central a los tribunales por la presión migratoria. Fernando Clavijo, el presidente canario, ha anunciado esta mañana que el Consejo de Gobierno Autonómico va a debatir este lunes acudir a los tribunales contra el Ejecutivo Central con el objetivo de dirimir la responsabilidad en la atención a los menores migrantes.